Estoy cansado de buscar Algún lugar encontraré Estoy mal herido Estoy sin saber qué hacer En algún lugar Te espero Estoy cansado de esperar Pero igual no tengo a dos Ayer la tormenta Así me rompe el corazón Pero igual Te quiero En algún lugar El tiempo y la distancia Ya no existen para mí Lo dejé todo Aunque todo lo recuerdo muy bien Y a fuerza de partí Voy a saber lo que es volver Porque un ángel me vino a buscar Pero igual no lo voy a seguir Te dice la gente Que deje de pensar así Pero igual Te espero En algún lugar Te espero Perdí no siendo el tiempo En algún lugar No sé Y donde tengo la nariz Y donde tengo la nariz ¿Será que las cosas O vuelven a dejar O vuelven a la misma Y donde tengo la nariz Te espero En algún lugar En algún lugar Te espero Y donde tengo la nariz Y donde encontraré Pero igual 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 No tengo A donde ir O vuelven a dejar